Solucionemos este error de una vez por todas y haz que tu computadora abra el juego o el programa que deseas. Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de Brogy. En esta oportunidad nos encontramos aquí para solucionar el error API MS WIN CRT HEP L110.DLL. Es un error bastante común al momento de abrir programas o de abrir juegos. Y muchos de ustedes dirán Brogy pero porque nos enseñas las soluciones una por una. Bueno pues sencillamente porque cuando a ti te sale un cierto error no te salen otros. Entonces de nada vale que instales todos los archivos si solamente estas teniendo el problema en uno o dos o hasta tres. Pero también te voy a traer un video para que los puedas solucionar absolutamente todos del totazo. Para ello bueno vamos a ir a la descripción del video que yo les voy a dejar un enlace por allá. Ustedes van a ir durísimo, van a bajar un poquito y le van a dar click a ese enlace. Pero antes de eso te invito a que te suscribas al canal y que actives esa campanita dejando también un like. Bueno van a ir al enlace y les va a llevar a esta página en donde nos vamos a encontrar con lo siguiente. Recuerden que esto se los digo muchas veces cuando grabo esta clase de tutoriales. Tenemos aquí lo que es primero la versión de 32 bits y tenemos acá abajo la de 64 bits. Brogy explícame un poquito a fondo eso, te lo explico. Los que tienen 32 bits solamente van a utilizar el archivo de 32 bits puesto que solamente van a tener una carpeta en Windows llamada System32. Eso es para las personas de 32 bits. Las de 64 bits van a tener la carpeta de System32 y van a tener la carpeta de SysWow64. Esas dos carpetas van a estar instaladas en el sistema operativo. Entonces para ello todos vamos a descargar los dos archivos, tanto el de 32 como el de 64. Ambos sistemas descargan los dos. Vamos a darle primero aquí en este descargar, esto le vamos a dar cerrar. Nos va a llevar automáticamente a la página donde nos va a decir que faltan un par de segundos para que la descarga comience. Aquí 3, 2, 1 y la descarga cae allá abajo. Esperamos a que esto termine aquí. Esto realmente es muy rápido, es cuestión de 5 segundos. Le damos a esta flechita mostrar en carpeta. Arrastramos este hasta acá, hasta el escritorio. Y recuerden que es muy importante que ustedes creen una carpeta. Le van a poner 32 y van a ingresar el archivo RAR. Obviamente tienen que tener WinRAR, eso es gratis. Si no lo tienen, coloquen descargar WinRAR en el navegador. Y les va a dar directamente el primer resultado, la versión recomendada para tu equipo. Dicho eso, ya estamos súper bien, ¿no? Suscríbete. Vamos a ir ahorita al apartado de aquí. Nos vamos a dar para atrás. Vamos a ir un paso atrás. Y después de haber cogido el de 32, pues vamos a descargar el de 64. Le vamos a dar descargar. La descarga comenzará en 4, 3, 2, 1. Esto es bastante rápido. Y aquí se nos va a descargar el archivo también. Brogy, ¿por qué tenemos que meterlo en carpetas? Vuelvo y aclaro este punto. Sencillamente, porque si ustedes van a extraer los dos archivos RAR en el mismo sitio, les va a marcar error. Porque son lo mismo, solamente que son para distintos sistemas operativos. Entonces, si ustedes extraen el de 32 en el escritorio y después extraen el de 64, el de 32 no les va a presentar error. Pero cuando extraigan el de 64, les va a decir que error de ficheros y que está malo el archivo cuando realmente no es así. Para ello, siempre creamos dos carpetas y que de hecho es mucho más funcional. 32 y 64, ya está. Metemos el de 64 en el de 64. Listo, Brogy, ¿qué nos toca hacer ahora? Vámonos primero con los que tienen 32 bits. Vamos a abrir la que dice 32. Esto vamos a darle clic derecho, extraer aquí. Se nos van a salir los archivos, tanto el extensión de la aplicación como el Redmi. Les recuerdo que el Redmi no sirve para absolutamente nada. Solamente vamos a usar este de acá. Lo vamos a seleccionar, le vamos a dar clic derecho, copiar. Nos vamos a ir rápidamente al equipo. Después de irnos al equipo, nos vamos a ir al disco local C, que ya está que se me revienta. Vamos a irnos aquí a la carpeta de Windows. Vamos a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta que nos encontremos con la carpeta de System32. Repito, disco local C, Windows, System32. Solamente eso. Vamos a la de System32, le damos clic derecho acá y le damos pegar. Le damos a continuar para darle permisos y nos va a pegar el archivo. ¿Por qué me copió a mí? Porque no tenía este archivo. Si tú te sale el problema, es porque no tienes el archivo. Entonces ahí lo acabamos de colocar, queda totalmente correcto. De hecho, me sirvió el video porque no tenía el archivo. Probablemente algún juego programa me iba a poner este error adelante. Bueno, ya lo he solucionado hasta yo también. Mira tan bonita que la vias. También te digo otra cosa. En el momento de que tú lo pegues y te diga reemplazar, te va a decir que necesitas proporcionar permisos y demás. Y eso no lo vas a hacer solamente dándole clic derecho, permisos, no. Tengo un video para eso. Te lo dejo aquí arriba para que puedas reemplazar archivos en el caso tal de que sea así en tu computadora. Tienes que darle permiso de administrador y demás. Si no, no te va a dejar hacer absolutamente nada. Nunca vas a poder modificar el archivo a su versión actual y demás cosas. Aquí el video, recuérdalo. Perfecto. Ya después de haber hecho esto, las personas de 32 bits pueden abandonar el video. Muchas gracias por verlo. Dejen un like. Suscríbanse al canal. Vamos con las personas de 64 bits. Para ello vamos a abrir la carpeta de 64. Vamos a darle clic derecho a este. Le vamos a dar extraer aquí. Y ustedes van a hacer una cosa muy importante, chicos. Presten mucha atención. Cuando tenemos 64 bits, tenemos una carpeta de System32 que maneja archivos de 32 bits. Y tenemos una carpeta llamada SysWOW64 que maneja archivos con extensión de 64 bits. ¿Qué quiere decir esto, Brogy? Que tenemos dos sistemas diferentes o archivos de dos sistemas diferentes en nuestro equipo para poder que ambos funcionen de forma correcta. Puesto que se apoya también de los x86. Tú puedes notar que cuando abres disco local C, dice archivos de programa por 86. Hay muchos que requieren ese tipo de cosas. Ahora, ¿ustedes qué van a hacer? Van a colocar lo que es este archivo de 64 en la carpeta de SysWOW64. Y el archivo de 32 bits lo van a ingresar en la carpeta de System32. Si ustedes van a abrir el juego o el programa y no les da resultado, les marca error todavía, lo que van a hacer es que en la carpeta de SysWOW64 también van a ingresar el archivo de 32 bits. Vamos a hacer lo que por lo visto yo no tengo el archivo. Van a darle aquí clic derecho, copiar. Nos vamos a ir al disco local C, vamos a venir al apartado de Windows y vamos a bajar rápidamente hasta donde dice SysWOW64. Doble clic en SysWOW64, clic derecho, pegar. Le damos continuar para dar permisos y el archivo se nos ha copiado. ¿Por qué? Porque ya el de System32 ya lo puse y ya estoy colocando el de SysWOW64. Yo soy 64 bits. Como te decía, si ahorita vas a abrir el juego o el programa y no te funciona, ingresa el de 32 bits también en la carpeta de SysWOW64 y tu error va a quedar solucionado. Sin más que decir chicos, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así recuerden suscribirse en el botón rojo que hay allá abajo. Activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo. Dejarme tu like, tu comentario diciéndome qué te pareció, si te gustó, si te funcionó. Y lo más importante, compartiéndolo para que llegue a mucha más gente. Esto fue Brogy y nos vemos en una próxima oportunidad. Y recuerda que todas las soluciones de errores. Tengo una lista de reproducción para muchos errores. Aquí te la dejo para que busques el tuyo y las soluciones de una vez. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!